Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Para trabajar capitulares en InDesign existen dos maneras. Vamos con la primera, voy a dar doble clic para activar la caja de texto, voy a dar un clic aquí para activar el cursor, y en la parte superior voy a trabajar sobre el carácter o sobre el párrafo. Voy a quedarme en párrafo y voy a poner acá la opción que dice capitulares. Aquí yo puedo hacer crecer las líneas, que van a ser cuatro líneas, pero también puedo abarcar las letras que quiero que estas tengan. Le vamos a dejar en uno. Muy bien, aquí tenemos la primera opción. Esto está bien para un artículo, pero ¿qué tal si fuera un periódico, una revista o varios artículos dentro de una misma publicación? Pues en el siguiente video aquí mismo les voy a explicar cómo trabajar eso. Y la segunda forma para crear capitulares en InDesign es trabajando sobre un estilo de párrafo. En realidad van a ser dos. Sobre la caja de texto, doble clic para activar la caja de texto, y cuatro clic seguidos para seleccionar el primer párrafo. Vamos a poner control T o comando T en una Mac. Y voy a cambiar aquí este tipo de letra por una times regular en unos 10 puntos. Está bien, ustedes pueden decidir realmente lo que ustedes quieran. Voy a poner en la opción superior justificación. Voy a poner comando Z, si no pueden poner shift control J, shift comando J, para justificar este primer párrafo de texto. En la parte derecha van a encontrar los estilos de párrafo, pero si no los encuentran acá, se van a ventana, van a buscar esta opción que dice estilos, y aquí tenemos todos los estilos con los que trabaja InDesign. Me voy a quedar con estilos de párrafo. Muy bien, en la parte inferior voy a llegar un poco a esto. Voy a hacer un zoom aquí. Voy a presionar la tecla mágica que tiene InDesign, que vendría a ser la tecla de Alt en PC, u Option en una Mac, Option click, y se va a activar esta ventana inmensa para trabajar los estilos. Aquí voy a poner cuerpo de texto. Voy a cerciorarme que la opción que diga aplicar estilo de selección esté activa. Vamos a dar clic en OK. Lo hemos creado. Vamos a estilo de párrafo y aquí lo tenemos. Voy a poner control A, o comando A en una Mac, y voy a poner todo lo que es el cuerpo de texto. Muy bien, ya todo nuestro texto está puesto aquí. Y ahora voy a crear un segundo estilo de párrafo, que es donde realmente va a anidar o va a contener al capitular. Así que lo voy a seleccionar. Voy a poner aquí otra vez Option click para crear un nuevo estilo. Y le voy a poner aquí cuerpo de texto capitular. Ustedes pueden cambiar por otro tipo de letra, otro color, etc. Nosotros lo vamos a dejar ahí mismo. Y vamos a dar clic en OK. Muy bien, ahora vamos a crear un estilo de carácter, que realmente es el que va a anidar o es el estilo que va a tener nuestro primer capitular. Así que vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Muy bien, lo tenemos ahí. Voy a seleccionar la primera letra. Voy a poner control T, comando T. Voy a elegir un tipo de letra Arial, que puede ser regular. Voy a cambiar de color en el panel de muestras. Voy a poner este color rojo que está por acá. En estilo de carácter lo voy a tener activado con un clic. Recuerden, si no está activo en la parte derecha, me voy a Ventana, Estilos, Estilos de carácter. Otra vez en la parte inferior voy a presionar al clic o Option click. Y voy a poner aquí como, por ejemplo, Resaltado. Voy a seleccionarme que la opción Aplicar estilo a selección esté activa. Clic en OK. Muy bien, ahora sí, vamos a por el capitular. En Estilos de párrafo voy a elegir Cuerpo de texto capitular, que es el que le he guardado. Vamos a dar doble clic. Muy bien. Vamos a esta opción que dice Capitulares y estilos anidados. En Líneas vamos a elegir las líneas que sean necesarias. En Caracteres podemos elegir la primera letra, la segunda o las que sean necesarias. Nosotros lo vamos a dejar ahí. En Estilos de carácter vamos a cargar el resaltado que acabamos de crear hace un rato. Vamos a dar clic en OK y ya tenemos nuestro estilo creado. Voy a dar un zoom hacia atrás para explicar lo siguiente. Recuerden que hay dos estilos de párrafo. El uno que viene a ser el Cuerpo de texto y el otro que viene a ser el capitular. Solamente una aclaración. Si todo este texto fuera Cuerpo de texto capitular, en cada párrafo vendría un estilo de carácter puesto en ese capitular. Voy a poner CTRL-Z y esta es la aclaración que quería hacerles. Siempre en un estilo tenemos que crear uno que vendría a ser el Cuerpo de texto capitular y el resto que vendría a ser el Cuerpo de texto normal dentro de ese artículo, dentro de esa publicación en InDesign. Voy a poner el Cuerpo de texto normal dentro de ese artículo.